Y Gonzalo Carneiro, el nuevo refuerzo del Club Nacional de Fútbol, un delantero que viene de jugar en Cruz Azul, nada más y nada menos que 33 minutos, pero vamos a ver lo que le puede aportar a Nacional. Para mí, gran fichaje. Y este es el video que hizo Nacional para presentar a Carneiro. Un poco chicana esta parte, atención, este video ha llegado para hacerle a Juan Libertadores, la camiseta Nacional, 50 presencias, y ahí aparece el tipo Gonzalo Carneiro, que va a jugar en el Club Nacional de Fútbol, pegado Gonzalo. Y bueno, otro fichaje más, que Pablo Ventancur, el representante de Franco Romero y Carneiro, muchos futbolistas más, dijeron, no, si no viene Franco Romero, no va a ir a Peñarol ni a Nacional. Bueno, entonces vino Franco Romero, que para mí es muy buen central y nos puede aportar mucho. Y ahora vamos a ver el video de presentación. Y este es el video con que Franco Romero es nuevo jugador del Club Nacional de Fútbol, ahora mismo está allá. Mirá ahí, venido a Franco Romero, hicieron todo lo que me encanta, bojo.